La Cartelera TV La Cartelera TV Fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado Bienvenidos a La Cartelera Programa Cultural Me acompaña Jaime Sarauz ¿Cómo estás Jaime? Un placer, un gusto tenerte acá en La Cartelera TV Bien, encantado Carlos y gracias por la invitación La puerta del programa es siempre abierta para ti Gracias Para información de los amigos que nos ven en Perú y en el mundo Jaime es fotógrafo profesional Jaime, ¿qué es la fotografía? La fotografía a veces puede ser difícil definirla con palabras Ya Porque es una imagen que puede contener mil palabras, mil conceptos Es un lenguaje y es un idioma en el cual están contenidos todos los idiomas No necesariamente tienes que conocer algún idioma para entender una fotografía Entonces, dentro de mi visión fotográfica La fotografía es precisamente eso, ¿no? Un lenguaje universal con el cual puedes comunicarte y te pueden entender en cualquier idioma Es cuestión de manejar los códigos fotográficos, la formalidad ¿Qué son los códigos fotográficos? La información de los amigos que lo ven Bueno, trabajamos con la fotografía en base a formalismos, ¿no? Ya Formalismos visuales Trabajamos con símbolos, ¿no? Que vas conociendo, que van apareciendo en tus imágenes Y estos símbolos te van dando respuestas Un fotógrafo que en realidad se crece de fotógrafo Más allá de un equipo técnico De toda una técnica o una tecnología O unos grandes aparatos de fotografía Tener en cuenta que cuando se hace una foto Se hace desde el corazón Eso es lo que yo siempre he planteado, ¿no? Fotografiar con el corazón No importa la cámara que tengas No importa el lente Pero lo importante es que haya una respuesta Del exterior hacia tu interior Y de tu interior hacia el exterior O sea, crear ese puente Que se va a dar en el instante en que haces el famoso clip Entonces vas a encontrar respuestas a muchas interrogantes Que puedes tener En una imagen que se hizo En una milésima de segundos Sí, pues sí O nanosegundos, ¿no? Si queremos Sí, ya está Y esa imagen te va a dar respuestas Y se va a perennizar Y un fotógrafo vive de sus instantes Sí, pues Pero algo que tú no caminas con tu cámara ¿Por qué fotógrafos que van con su cámara por donde van? Pues es su compañera Te digo esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, mi papá Mi papá era fotógrafo Mi papá que trabajó, que fue periodista Trabajó en el diario de la prensa Y en el diario de la última hora Y había un suplemento que se llamaba Siete días del Perú y del mundo Y yo lo acompañé a mi papá Por ejemplo, a las catacumbas Y había un japonesito, Pedro Shigemoto Era un fotógrafo en el diario de la prensa Entonces, donde iba, iba con la cámara Porque a veces te contan ¡Bum! La noticia, pues La foto, maestro Exacto, exacto, sí Mira, yo para... Felix Nakamura, disculpa Era otro fotógrafo Para Nakamura, sí Claro Sí Conocí, conozco su trabajo Mira, yo empecé a hacer fotografía En los años 83 Pasé por el diario de la prensa Como practicante Justo antes que se cerrara en el diario Pero cuando yo entré en la fotografía Yo estudiaba periodismo Entré a la fotografía Para convertir lo que hacía yo en poesía Ya Entonces, buscaba inspirarme a través de fotos No tenía la pasión de andar con mi cámara colgada No me pasó esa pasión del reportero Pero sí En momentos en que estaban inspirados acá en mi cámara Y comenzaba a hacer fotos, ¿no? De determinados espacios Pero no era un loquito Que andaba fotografiando todo lo que se moviera Sí, sí, sí Y después con el tiempo Comienzo a recurrir a esa memoria fotográfica Eran negativos Sí, los negativos Los negativos, sí Los negativos Tenía unas ganas de enseñar algo Pero no tenía que enseñar Pero con la fotografía El laboratorio Me comencé a especializar de manera autodidacta en un momento Y después en una de las primeras escuelas que se hicieron de fotógrafos Aquí, en Barranco Que era el centro de investigación de la fotografía ¿Centro de investigación de la fotografía? ¿Ya lo hiciste? Ya no existe Existía también la tarántula que le hacía este amigo Suárez Bertis Álvaro El hermano de Álvaro El hermano de Álvaro Que sería el papá de Pedro, ¿sabes? Oh, ok, ok Entonces había estos dos talleres La araña Y existía el centro de estudios e investigación de la fotografía en Barranco Y había sido formado por fotógrafos De una generación mayor que la mía De los años 70 Yo soy de los 80 Los 80, ya Que habían podido ir a estudiar a escuelas de fotografía en Barcelona En Nueva York, en Boston Sí, escuelas, pues Escuelas de fotografía, ¿no? Claro, y que te traían toda una metodología Ya, correcto Tanto en el desarrollo como en la pedagogía Tuve el privilegio en el año 88 De participar, de formar parte de esta escuela Entré como asistente Sí, ya Entonces, me creé esa disciplina Y a través ya de mis lecturas De las poesías De los poetas que me nutreían Te hablo de Alberti, de Hernández Comencé a construir un universo visual Un universo visual Claro En el cual había contenida poesía Había contenida música Novelas, teatro Entonces, todo lo conocía a sintetizar en mis imágenes En tus imágenes Claro, entonces yo le podría dar una respuesta Que es para mí la fotografía La fotografía es un universo de poesía Es un universo de música Música, ¿no? Todo eso está pasando por la imagen Claro Yo ahora estoy abocado en hacer talleres Trabajo con... Ahora vamos a informar al público Respecto a los talleres Sí Hay una fotografía que fue premiada Era de... Era de... En el África Creo en el Sahara Sahara creo Porque estaba entre el dilema O ayudo al niño O hago la fotografía Pero esa fotografía No te iba a demorar más de un milésimo de segundo Claro Y ya estaba Y podías tener esa posibilidad Esa actitud, ¿no? De... 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 De ayudarlo No sabemos qué pasó Después que se hizo la fotografía Claro Entonces eso es algo que a mí me quedó dando vueltas, ¿no? ¿Qué pasó después que el fotógrafo hizo esa fotografía? Hizo algo con el niño La crítica fue tan fuerte que... Que la sensibilidad del señor que hizo la fotografía Sí, sí Que ganó un premio Ganó un premio, pues claro Sí Sí Se sintió tan afectada que terminó en el suicidio Claro Pero, claro, demasiado sentimental diríamos Porque, por ejemplo, esa fotografía era un mensaje Para todas las naciones Para Siria, para Rusia Estados Unidos Para todos Eso es Eso es, ahí estaba, ¿no? Ese instante, ¿no? Ese instante, ¿no? ¿Cómo puede mover tanta... Claro Tanta sensibilidad en el mundo, ¿no? Claro que sí Ese es el poder que tiene la imagen El poder de la cotona El poder de un instante El poder Un instante, digamos, un nanosegundo Un instante que te puede revelar muchas cosas Claro que sí, claro que sí A todos nosotros, querido Carlos Como nos han dicho desde pequeños Es que hay una respuesta Una respuesta divina Sí Una respuesta que ahora es necesaria Sí, 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 sí El mundo va muy rápido La gente va muy rápido Hay mucho conflicto humano ¿No? Nuestras relaciones humanas se basan más en los conflictos cotidianos que vemos Sí, así es Lo vemos en la televisión No Sí, sí, sí La gente se pelea mucho Sí Se discrepa mucho Y eso vende, ¿cuál? También Eso vende Los titulares, los periódicos Sí, ¿cuál? Y tal vez Ves que todo el mundo se volvió fotógrafo Porque todo el mundo se volvió fotógrafo Porque todo el mundo se volvió fotógrafo Claro que sí, claro que sí Claro que sí Y está ahí Y está ahí Y está ahí Sí, sí, sí ¿Tengo un dolor? Sí Con estos aparates Sí Y está captando fotos Pero a la vez no está captando nada Claro, claro, claro A la vez no A la vez no capta nada, ¿no? Entonces Aprovechar que hay toda esta tecnología a la mano Sí Y aprender a decodificar esos símbolos que se nos están apareciendo Sí Porque hay muchos mensajes que nos están llegando Claro, pero sabemos que tenemos que saber interpretar Mira La fotografía también hay que saberla ver Hay que saberla Porque hay cosas más allá que el ojo a simple vista no la cata Pero sí hay personas que están más allá Si nos ponemos a ver la fotografía Te digo porque estaba analizando fotografías que en algunos sitios he tomado Y tú ves, Chiquilito, ves Pero claro, amplías la foto Y te pones, te concentras Claro Y no está sola esa persona A la hora que está acompañada Estás acompañado, ¿no? Estás acompañado, sí, pues Por eso te digo Yo en mi foto uso mucho el contenido poético Uso mucho la música que a mí me formó desde la década de los 70 Y vuelvo a esas poesías Vuelvo a esas canciones Vuelvo a los temas de Serrat Vuelvo a los temas de Silvio Rodríguez A los temas de Leonard Cohen Vuelvo a los temas de Bob Dylan ¿No? A los poetas andaluces Cuando dice en ese tema de los poetas andaluces Siempre vuelvo a él Siempre vuelvo a él Que cuando cantan los poetas andaluces Y cuando miran los poetas andaluces Parecen que están solos Pero en realidad no están solos Así es ¿No? Siempre que yo cojo mi cámara fotográfica Dejo de estar solo A pesar de mi soledad Sí Dejo de estar solo Quizás un músico cuando coge su guitarra O coge su instrumento Deja de estar solo Claro, claro Eso conveniente La guitarra es una conveniente Claro Y está viniendo el mensaje A través de su instrumento Y a través de nuestro instrumento También nosotros nos volvemos el instrumento Claro que sí Entonces el mensaje pasa por nosotros Por supuesto Y no hay que tener mucho ego Ni mucho darse el crédito De lo que dice Porque finalmente No somos dueños de ese mensaje Pero digo una cosa Pero los sentidos Hay que perfeccionarlos para la acarnación Por eso es que hay personas Que ven lo que otros no ven Oyen lo que otros no ven Dice esto porque está Y que eso es para ti No es para mí Exacto Es de él Sí, claro Tener una mejor cosmovisión De un escenario De un escenario Ahí entra el mundo Y la filosofía pues Claro Todo lo que tú me dices Se encaja perfectamente Sí En la percepción Que yo tengo Y que trato de dar Claro que sí Claro que sí A la gente Que la gente está caminando Muy adormecida Muy metida No con los celulares O de salvar sus necesidades básicas Si estamos Para ir más allá de lo básico Claro Así es Mira Voy a hacer talleres Puedo dejar mi número Encantado Que día En donde vas a visitar tu taller De fotografía De fotografía Va a haber también talleres De hechos de música Manualidades con reciclaje Te daré el número Para que se publique ¿A qué página web? Pueden buscarme En mi Facebook Jaime Saraus Con Z Con Z Jaime Z A R A U Z O al teléfono 967 97 8604 ¿Pueden repetir? Si el teléfono es 967 97 8604 Pueden entrar A través de mi teléfono Al WhatsApp O al Messenger Soy Jaime Saraus Mi apellido es Z A R A U Z Y con otros profesionales Estamos pronto Ya preparando unos talleres Tanto para niños Como para adultos Fotografía para niños Si Y también para adultos Pueden ir con su celular Sus cámaras pequeñas Lo importante Es aprender a mirar A mirar Bueno Si, si, si Y de eso se trata Ya tenemos las herramientas A la mano Todos tienen un celular Todos tienen una pequeña cámara Lo importante es Saber utilizarla Y llegar con ella Con el corazón Es lo que siempre hemos Claro que si Claro que si Pero Jaime Una cosa Cualquiera tampoco toma fotos Hablo de fotos Un montón Tomamos Fotos Ah bueno Es que hay fotógrafos Y fotógrafos Claro que si A eso voy Tenemos fotógrafos de estudio Que tienen toda una técnica de iluminación Entonces ya estamos hablando de una fotografía Profesional De estudio Hay género fotográficos ¿No? Tenemos el fotógrafo de boda Cualquiera no es un fotógrafo de boda Claro Si, si, si Puede ser Si, si Si Es algo Lo que Chapas Fotografía es fácil Claro Porque tú coges la cámara Y aprietas el botón Y ya está Si Es como decía Coda Pues usted apriete el botón Y nosotros vamos a hacer el resto Es el estudio de Coda Claro El facilismo Eso se lleva abajo Un montón de fotógrafos El estudio ocurre De De Bueno no sé Se me pasan los nombres Pero ya Antes el fotógrafo Hacía la foto Con su cámara de cajón Iba al laboratorio Revelaba la foto Si me acuerdo Se acoglaba ¿no? Claro Previo a eso Hacía la iluminación O sea Vengo de esa escuela De fotografía De revelado De revelado Y quiero recuperar Ese equipo de fotografía Estoy buscando a mi gente Con la cual trabajaba En fotografía ¿Buscando en el Facebook? Y ver Sí Ya se me están Algunos apuntando Y poder rescatar Tengo parte de ese equipo La ampliadora Todo Y volver a esos A esas disciplinas Esas prácticas fotográficas Que nos llevaban A meditar El laboratorio Para mí era un santuario O sea ¿Pero lo que no? Tenías una música Poníamos una música Muy especial Para meditar Y sin querer Hacíamos talleres De sanación Ahora Hay muchos talleres De sanación Muy buenos Yo No pretendía sanar A nadie Pero Pero cuando la gente Entraba a mis talleres Salía a sanar Claro Salía con otra vibra Salía con otra vibra Ya revelé mi foto Qué bien Claro De acá en la cartelera Te vas ahí con otra vibra También Por supuesto que sí Por supuesto que sí Y otro día Espero que me invites Para poder hablar De muchas cosas más Porque veo que eres Un libro tremenda Grande abierto Para muchas cosas Me ha dicho Que tu padre Era un fotógrafo Claro Mi padre era periodista Pues en el día de la prensa Última hora Pero hay una particularidad A mi papá Nunca le escuché hablar Gerra ¿A tu papá nunca? Pero mi papá Era el cabecero En el día de la última hora ¿Quién era el cabecero? El que ponía el titular Pues El titular Claro Marejaba el unfardo Sí Marejaba el gerundio Claro El gerundio Por ejemplo La gerga La gerga La gerga La gerga Como nosotros Nosotros comúnmente Decimos Cojo izquierdo Busca cojo derecho Para comprar un par de tabas El titular Es la última hora Es la última hora Me acuerdo De chiquillo Cuando escuchaba Última hora Claro A partir de las 4 o 5 de la tarde Así es Así es La prensa La prensa que estaba Es que donde la unió Con el fundador Pedro Beltrán de Patoso Exacto Y dime O sea Última hora Tu papá ha sido parte De la formación De los diarios Vamos a comenzar Porque tengo unos paquetes ¿Cómo se llama? Negativos De toda A ver si podemos Hacer una exposición fotográfica Sobre todo lo que mi papá tiene en Barranco Porque en Instagram era Barranquino ¿Tu padre es Barranquino? Mira, sí, 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 sí. Estamos de vecinos. Claro, claro, ahora que estoy de vacaciones voy a dar una vuelta por Marranco para conversar. Marranco está voliéndose bonito ahora. Claro, pues porque están trabajando cultura. Sí. Claro, claro. Había una feria cultural que ha tardado 11 días. 11 días. Para terminar la entrevista, ¿cuál fue la fotografía más difícil que te costó? ¿La fotografía más difícil? Sí, porque tú dices, no, ¿sabes lo que me costó esta fotografía? Mira, a mí me ha costado fotografías. No sé si difícil es el momento de tomar, pero yo he sido laboratorista muchos años. ¿No? Pero sí hubieron fotografías que me costaron revelar. Ya. ¿Por qué? Me costaron revelar porque había algún embrujo en los tiempos que cada vez que las sacaba y las tenía que entregar al cliente que estaba afuera, tocándome la puerta, al momento de sacarlas se me ponían amarillas y no sabía que había pasado, ¿no? Tú sabes cosas. Entonces, no era ni fijador, no era ni revelado, no era ni lavado. Entonces, optaba por volver la sepia, por volverlas todas marrones y decirle, mira, ¿sabes qué? Tus fotografías se estaban poniendo amarillas, pero te las he convertido en sepia. Ese efecto me gusta. Ok, te va a costar un poquito más. Y era tu habilidad, pero ya era tu habilidad. Pero dime unas cosas, por ejemplo, ser fotógrafo, ser corresponsal de guerra, es muy difícil, ¿no? Uy, me hubiera gustado ser corresponsal de guerra. Ah, ¿te hubiera gustado? Yo pasé por algunas experiencias en la época de sendero por la sierra, ¿no? Pero creo que hubiera sido muy fácil que me caigan una bala perdida. O sea, Dios creo que me protegió. No, déjate ir a para que seas corresponsal de guerra. Claro que Dios me protegió de esos safá. Claro que sí, claro que sí. Yo terminé fotografiando teatro, danza. Claro que sí. La sierra, pasé por zonas muy difíciles, pero tuve una vez que me protegió, ¿no? Sí, todos tenemos a alguien que nos acompañe. Sí. Claro que sí. Me opusió Jaime, un placer, un gusto de verte en el programa. Igual que sí. Y siempre las cuentas abiertas cuando quieras anunciar sobre tus talleres. ¿Puedes repetir más bien qué días, a qué hora? Ok, Jaime Saraos, los talleres los estamos armando y se podrían comunicar conmigo al teléfono 967-97-8604. Estamos ambientando espacios en el distrito de Surco para combinar con otros talleres también de música, talleres de artes manuales con reciclados y fotografía digital. A través de este número pueden comunicarse conmigo, Jaime Saraos, con Z, Z, A, N, A, U, Z y entrar al WhatsApp. Ok, ¿qué costo? Y de ahí darles información. ¿Qué costo tienen los talleres? ¿Qué costo? Eso todito lo podríamos comunicar por WhatsApp porque nosotros estamos armando, Carlos. Perfecto. Ya, encantado. Un gusto a sostenerte, siempre las puertas abiertas. Y hay un archivo pendiente de última hora. Claro que sí. Vamos a ver para hacer una exposición fotográfica sobre todo lo que mi papá, mi papá tenía. Ya, gracias. No, de nada, todavía. Ponémoslo de unos segundos con el compositor José Sosaya. Muy bien, vale. La Cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú. Se transmite los viernes a las 2 de la tarde, a través de YouTube, ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro. Contáctenos al 960-544-1339 o al correo lacarteleraprogramacultural.com. La Cartelera TV, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado.